Toma mi mano Estaré aquí, no te sientas solo Si todo está mal y no puedes más, puedes buscarme Sé que tú en mi lugar lo harías también sin pensarlo Sé que duele a caer y hoy estoy aquí Para ti, como ayer, como hoy Sabes que puedes buscarme Sé lo que sientes y aunque parezca así No es el final Esto no es fácil, pero yo estaré aquí No te sientas solo Sé que tú en mi lugar lo harías también sin pensarlo Sé que duele a caer y hoy estoy aquí Para ti, como ayer, como hoy Sabes que puedes buscarme No te sientas solo No te sientas solo